Vaya que en México estábamos viviendo una incongruencia tremenda. Por un lado, las Secretarías de Salud en los estados, la Secretaría de Salud Nacional en voz del Secretario de Salud, del subsecretario Hugo López-Gatell, que es el que ha dado la voz y ha sido el vocero por el coronavirus, nos han estado pidiendo no acercamientos, no eventos masivos, no besos y abrazos. Pero por otro lado, veíamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en eventos masivos que él organiza, dando besos, abrazos y hasta mordidas. Vean las imágenes de los eventos que se llevaron a cabo el fin de semana y cómo se demuestran la incongruencia de la solicitud que nos hace el gobierno federal. Pero bueno, finalmente accedió el presidente y dijo que se haría la prueba de coronavirus y lo dijo así en la mañanera en Palacio Nacional. Si hace falta en su momento, y así lo recomiendan los médicos, me hago la prueba. Lo que quiero es pedir de que no se politice este asunto. Ahí están las imágenes, estaremos pendientes del resultado, pero sobre todo si acata lo que él mismo ha estado pidiendo a la población, no besos, no abrazos, no mordidas y no eventos masivos para evitar sin duda el contagio de esta terrible enfermedad que afortunadamente todavía no le cuesta vidas a los mexicanos, pero ya hay 53 y dos de ellos muy muy graves de salud. Yo soy Michelle Rivera para Zona MLC.